A docentes autoconvocados y alumnos autoconvocados nos reunamos y pensemos cómo se posiciona la escuela a partir de esto, qué piensa la institución. Nos vamos a posicionar públicamente a favor de la educación pública y en contra del veto, teniendo en cuenta que nosotros somos una institución que todo el tiempo gestiona eventos, que mueven la educación pública, que hacen proyectos de extensión, pero también queremos acompañar todo eso que hacemos con un discurso a través de una jornada, y bueno, eso estamos acá hoy en día. Lo que un poco van saliendo en las reflexiones, en las charlas, en las clases, es esta cuestión de que trasciende más allá de la realidad propia de si estudio o no estudio en una institución educativa pública o en la universidad. Muchas veces digo, puedo trabajar en un negocio, por decirte cualquier cosa, pero la persona que me está atendiendo en el hospital público se recibió en la universidad. El comedor popular que hay en el barrio quizás es un proyecto de extensión de la universidad, entonces me parece que nos está atravesando a la sociedad toda, entera. Se dice mucho que los artistas somos trabajadores de la cultura y constructores de la cultura. La cultura la hacemos entre todos, entre todas, pero claramente nosotros tenemos un rol fundamental en acompañar las luchas. El arte no tiene que ser sordo a sus tiempos, tenemos que estar muy atentos a todo lo que pasa, ir dando una mano y tendiendo esas redes. El arte tiende redes entre la gente y su necesidad de reflexión, y el artista y su capacidad de transmitir.